Bienvenidos a Rodonia Analiza. El dictador Maduro hace el ridículo en la Asamblea de la ONU. Como ustedes saben, en esos días se está realizando la 76 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y algunos presidentes acuden hasta la sede en Nueva York y otros envían sus mensajes de manera oficial. Al dictador, lamentablemente, porque la mayoría de los representantes de la Asamblea no tienen una definición respecto a quién reconocen como gobierno en Venezuela, el dictador sigue usufructuando de manera ilegal, de manera irracional y de manera abusiva este puesto. Bueno, el dictador Maduro envió su mensaje y escuchemos algunas partes de este para darnos cuenta de la profunda ignorancia del dictador. Veamos. Quiero saludar en el inicio de las sesiones de la Asamblea General Anual a todos los países de la Organización de Naciones Unidas. Quiero saludar a los pueblos, a los gobiernos, de los 194 países que estamos debidamente presentes en esta Asamblea General. En especial al señor Abdullah Chanik, quien ha asumido la presidencia de esta Asamblea General, les deseo todo el éxito. La Asamblea Anual de la Organización de Naciones Unidas es un evento que nos convoca todos los meses de septiembre cada año a los jefes de gobierno, a los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros y a las más altas autoridades del mundo a debatir nuestras posiciones, a debatir las ideas de un mundo que debe seguir avanzando hacia la construcción de un horizonte multipolar, pluricéntrico, sin hegemonismos imperiales. Estamos en esta sesión, que es la segunda oportunidad que, afectados por la pandemia del COVID-19, nos encontramos en esta Asamblea General compartiendo los espacios desde nuestros países, desde las casas de gobierno oficiales de nuestros países con la Asamblea General en la sede de Nueva York en Naciones Unidas. Mi saludo a todos los embajadores, embajadoras y a todas las altas autoridades que en medio de la pandemia desde sus países y desde Nueva York comparten sus posiciones. Sus posiciones de lo que debe ser sin lugar a dudas para la humanidad en este siglo XXI la consolidación de la construcción de un nuevo mundo de paz, de un nuevo mundo de cooperación, de un nuevo mundo de diálogo, de la diversidad ideológica, cultural, política, religiosa, que alberga la cultura de los pueblos de todo el planeta Tierra, de lo que debe ser sin lugar a dudas la construcción del nuevo mundo, de la nueva comunidad humana, de un mundo sin imperios hegemónicos, de un mundo liberado del intento de dominio económico, financiero, militar, político de algún hegemón, de algún imperio o de quienes durante siglos de siglos expoliaron y dominaron, explotaron y oprimieron a los pueblos del mundo con el viejo colonialismo rapaz que hoy pretenden presentar como nuevas formas de neocolonialismo contra nuestro pueblo, nuevas formas de dominación, de expoliación, de opresión. Bueno, hasta aquí ya tomó cuatro minutos para no decir absolutamente nada. Se nota que el discurso no lo tiene bien preparado, se nota además que está leyendo algo que no entiende, se inventa palabras, ¿qué significa hegemón? Esa palabra por si acaso no existe y luego empieza a hablar de un neocolonialismo que solamente existe en su cabeza. Es lamentable, pero este tipo de dictadores se toleran en la ONU porque la ONU sirve como un espacio de diálogo donde incluso los tiranos pueden hablar. sigamos escuchando. De la arremetida feroz, de la campaña feroz contra nuestro país que se desata desde las élites que han gobernado los Estados Unidos, que se desata inclusive con complicidad desde las élites que dirigen organismos en Europa y en otros lugares han querido instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra un pueblo noble, pacífico y democrático como el pueblo de Venezuela. y en muchas oportunidades hemos llevado la denuncia ante organismos, ante la sede de varios organismos y hoy la volvemos a entregar ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en esta oportunidad de la Asamblea General anual del mes de septiembre de este año 2021. Venezuela denuncia una campaña feroz y denuncia una agresión permanente y sistemática a través de sanciones económicas, financieras, petroleras, crueles, a través de una persecución contra el derecho a la libertad económica, contra los derechos económicos y las garantías económicas que deben gozar todos los pueblos del mundo. Una arremetida feroz contra el derecho a comprar lo que necesita nuestro país y contra el derecho a vender lo que nuestro país produce. Especialmente las grandes riquezas petroleras y mineras que Venezuela tiene en su tierra y que durante décadas ha explotado. bueno aquí ya estamos escuchando la cantaleta de siempre el conjunto de estupideces que dice el dictador haciendo referencia a que las sanciones son las culpables de la catástrofe humanitaria que existe en Venezuela todo el mundo sabe todo el mundo sabe que las sanciones comenzaron después de que comenzó la crisis económica en Venezuela número uno número dos las sanciones no son a Venezuela son a la dictadura de Maduro Maduro los cómplices y con pinches delincuentes del dictador número tres las sanciones se refieren a transacciones bancarias situaciones de exportación e importación que tengan que ver directamente con el estado venezolano no tiene absolutamente nada que ver con temas humanitarios comida medicamentos vacunas ni nada por el estilo entonces todo el mundo sabe y todo el mundo comprende que las sanciones y por supuesto los ciudadanos venezolanos tienen absoluto dominio de esto las sanciones no son responsables de absolutamente nada de lo que sucede en Venezuela el único responsable es Maduro la corrupción del chavismo y por supuesto la transgresión a los derechos humanos y por supuesto también la proscripción de la democracia debido a los fraudes electorales consecutivos que se han dado en los últimos por lo menos siete años continuemos internacional el derecho internacional humanitario se respete el derecho de Venezuela a la libertad y a la garantía económica comercial financiera y al ejercicio pleno de los derechos como país soberano pertenecientes a la organización de Naciones Unidas bien con todo esto Maduro demuestra con contundencia que es un soberano ignorante para empezar garantías económicas garantías comerciales aquí el tema es así si un país no quiere comerciar con otro no lo hace punto comerciará con otro buscará otro cliente otro exportador otro importador y ya está y de todas maneras los acuerdos comerciales son entre particulares muy rara vez se hacen entre estados claro lo que pasa es que Maduro en su mentalidad socialista no entiende que la libertad económica es más bien a las personas no a los estados y por otro lado hablando de derecho internacional humanitario excelente que lo mencione entonces lo que se debería aplicar en Venezuela es la responsabilidad de proteger R2P R2P el objetivo sacar a Maduro del poder para devolverle a la población seguridad paz y estabilidad económica que bueno que lo mencione el dictador pero eso demuestra que es un supremo ignorante bueno les dejo la opinión a ustedes ya me cansé de escuchar este tirano si les pareció interesante este video no se olviden dejarle me gusta de igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analyst